Señor, voy muy yo ante ti, para pedirte por todos mis hermanos en la calle, en especial por Cosco. Señor, dale un encuentro contigo, como lo hiciste conmigo, que ellos entiendan que tú eres la verdad y la vida. Señor, dale entendimiento, cuídalo de las maquinaciones del diablo. Señor, ten misericordia, envíe un vallado de ángeles que los protejan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo respiro el aire que la vida me da y vos por el que me quita, la RQ se grita y vas a donde nadie te visita. Me eres padre y yo estoy harto de escuchar la misma lata, pula no quiere meterte, estoy desprestido, te acrata. Amén, hermano, yo quiero estar tranquilo, cocodrilo, pero si hablan de matarme en ese flow yo no vacilo. Le doy medio culo a Mato, pa' que salga, que los busque y te asegura nunca verte y que de ti ni me preocupe. La vida es una copu que yo tuve pa' mi fortuna. He visto a mi sicario desde que he estado en la cuna. He visto a loco ladrar como dueños de la luna, pero cae la noche y la muerte los vacuna. Esto es sencillo, cualquiera se presta pa' jalar gatillo. Y la historia termina como la de alestro giro. Que el don de a mí le dijo, hijo, de la calle corre, o termina muerto como Coco este torre. Y Coco abre los ojos, que Dios te está hablando, tú no te imaginas de lo que te está librando. Yo siento que el diablo pa' ti algo está trabando, no es lo mismo que tú tienes, Coco que te están tirando. Yo sé que yo tengo la doña, también tengo el nene, pero estos enemigos unos van, otros que vienen. A mí no me conviene estar así, pero es que se revelan, me meten a mí y esto es el que me va a pagar la escuela. El nene Cojuela, yo sé que estoy bregando mal, pero cambiarle estas alturas por tu forma de pensarle como yo. Dejarlo todo pa' buscar del nazareno, sabiendo que después la calle me va a tirar veneno. Coco la calle, te quitan la calle, nada te has devuelto. Mira, tu collo mi sangre, eran hermanos tan muertos. Coco la calle, te jala, Coco la calle, ta ñoña. El pana cuyo te mata y si te quedas con la doña. Abre los ojos, que estás ciego, what's up, despierta ganas. Viernes tu hijo, tu familia y al final tú sos en vano. Si no me crees, Coco, dale un cola en chaca. Pa' que te diga qué se siente si te matan un hermano de sangre. Y el sufrimiento viene al rato, y los pañapullos se te visten de empilados. Chico Coco, siéntate que quiero contarte, que anoche me llamó Tito, el de Juan Amato. Y me dijo, bro del mío, papi, estoy infernal. Tengo mis panas y ninguno me ha venido a visitar. Que si combo, que si chavo, que si guagua con los clavos. Que uno tiene un par de pesos y te siguen 20 rabos. Que si matan, que si rocas, si te tocan los acabos. Que tú quieres ser los jefes, nadie quiere ser el esclavo. Chico Coco, papi, no te vuelvas con la movie. Que en la fe de cuando caes con sus llorados más bravos. En cada pueblo hay un barrio, y en cada barrio hay un punto. Y en cada punto se matan, pero de eso es que se trata, papá. Recuerda, fader, que tú te puedes mover, pero esta calle a ti te hizo. Y es así, te vio crecer la inconsecuencia. Me siento, escribo un tema de violencia. A veces me abochorno porque sé que soy mala influencia. Te lo juro, brother, que yo no sé ni qué escribir. Si siempre me piden lo mismo, de matar o de morir. Que si la haca, los dios, con que si se vende y no se fía. Y antes que yo era famoso, nadie me quería. Nadie me llamaba, yo andaba solo. Es más, yo era feo. Ahora es diferente que fui yo, el del vaqueo. El de las gatas, las vacas, el de los peines pa' las vacas. Ya yo llegué hasta aquí, te juro que nadie me saca. Yo estoy bien, mi hermano, y se le agradece la intención. Y espero que al igual que yo mantenga esa oración. Chico, Coscu, abre los ojos. Tú no entiendes que Dios es el que te está hablando. ¿De qué te valen tus vacas? ¿De qué te valen tus vacas? ¿De qué te valen tus puntos si tú hueles a disfruto? Si cuando más te ranqueas, te visitan los deldeas. Cuando te toca la fea, te dice, olvida todo el mundo. Chico, Coscu, no te vuelvas, todavía estás a tiempo. ¿Qué tú quieres que te maten o te pases como a tiempo? Que inocentes lo encerraron y no cometió la falta. Que tenía cien amigos y solo dos le mandan cartas. Mira, Coscu, yo creía que en la calle yo la amaba. Y la vida lentamente, poco a poco, me quitaba. Hoy estás pegado y mañana todo se acaba. Y en la noche yo sentía como el diablo me jalaba. Y me decía, ponte los collares, perdón, te pulú. Mata a tu gallina y te saco el reculón. Mira, Coscu, yo te quiero y te hablo rey. Esos son demonios que se visten como reteros. Abre los ojos, lee Biblia, que eso lo dice Pablo. Coscu, estamos con Dios o estamos con el diablo. Y aunque me digan loco, mi camino es eterno. El tonto se ve lindo, pero es el del infierno. Mata a tu gallina. Gracias por ver el video.